Cese de Pilar Sánchez Acera Pilar Sánchez Acera, asesora directora del gabinete del ministro Óscar López y anteriormente jefa de gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa, ha sido cesada. El cese se registra en el boletín oficial del registro mercantil. Causa del cese, su cese se debe a su implicación en la filtración de un correo electrónico del novio de Isabel Díaz Ayuso. Declaración de Juan Lobato Juan Lobato, es líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, declaró ante el Tribunal Supremo. Su testimonio compromete a Sánchez Acera. Lobato señala a Sánchez Acera como partícipe en la filtración. Asegura haber intercambiado WhatsApps con ella el 14 de marzo, donde Moncloa pretendía que él sacara a la luz la información sobre Ayuso en un pleno. Lobato sospechó una filtración desde Fiscalía. Contenido de la filtración, la filtración consistía en un correo electrónico del novio de Isabel Díaz Ayuso. Cadena de filtración, según Lobato Lobato describe una cadena de filtración, FIS.